Ven, te invito a que veremos juntos, a Jesús sacramental. Con tu presencia, oh Jesús sacramentado, has transformado mi vida y mi corazón. Y es por eso que ahora me humillo a tu altar. Oh Señor, alabarte, no soy digno que te fijes en mí. Solo quisiera poder tocar tu manto. Y es por eso que ahora me humillo a tu altar. Oh Señor, alabarte, te alabamos Jesús, exaltamos tu nombre. Tus maravillas hoy se miran en nuestro pueblo. Te alabamos, te exaltamos. Te adoramos, oh Jesús sacramentado. La honra y la gloria sean para ti, Jesús sacramentado. Están ante ti, oh Jesús, mi rey divino. No quisiera alejarme de ti, porque tú sos un amigo para mí. Un amigo que dio la vida por mí. Te alabamos, Jesús, exaltamos tu nombre. Tus maravillas hoy se miran en nuestro pueblo. Te alabamos, te exaltamos. Te adoramos, oh Jesús sacramentado. Te alabamos, oh Jesús sacramentado.